la cámara de aquí se me va a ver la calvilla bueno para lo que estamos sigue siendo buena ahora lo que creo que vamos a hacer es al fin a prescindir de la última ronda de charlas y quedan cinco vale entonces vamos a hacerlas todos de golpe hacemos un solo bloque y ya el tiempo que quiere por la tarde pues para jugar al chavos duat o para enseñarnos para enseñar prototipos y esas cosillas vale entonces ya estaremos un poquito como más relajados porque ya no habría que enseñar nada más así nada vamos a empezar el bloque el último bloque el quinto bloque con empezando por isa luego vamos a ir por dani luego mario martín y terminamos conmigo en caso de que haya tiempo venga pues te doy paso y el sorteo pero el sorteo para la gente local por aquí alguien ha roto las cláusulas y condiciones de cierta web no se puede decir fac en ciertos sitios que debería saber con dos cuarenta y nueve palos hola hola mira mamá salgo en la tele vale yo voy a hablar de un proyecto que empezó personal y bueno sigue siendo personal pero se me han unido un par de personas y se llama novato no vale es un videojuego sobre los tunos no sobre la tuna pasa vale voy a explicar brevemente por quienes estamos detrás del proyecto que es una tuna porque hay gente que no sabe en qué consiste pues por dar un poco de background que es en concreto novato no aunque me inspiro y como distintos fenómenos a raíz de novato no respecto a los tunos no como los tunos se han tomado que les haga un juego siguiente por fin vale aunque yo soy la loca de los tunos por excelencia vale que de hecho he programado el juego y he hecho cosillas de esa y el dibujo a los personajes se me han unido otros tres que están un poco locos si se me unen no pero bueno que sería all in que me ayuda con la programación enrique hoy se tony buchi que bueno aprovecho que es uno también y está haciendo la producción musical y kiyo prox que me va a ayudar con los escenarios igualmente también colaborar con mi amigo víctor y las tunas de medicina de sevilla que es en quien está inspirado toda esta movida me hacen un poco de apoyo emocional vale esto es un guis de una actuación real de la tuna de medicina precisamente vale que es una tuna para los que no lo sepáis a esta altura porque hago mucho spam una tuna es una agrupación de estudiantes universitarios se supone que llevan un como vestimenta antigua de la universidad típica no siglo 18 creo y se caracteriza eso por cantar tocar distintos temas folclóricos españoles a lo largo del mundo y usando instrumentos pues antiguos no como puede ser la bandurria o de percusión como una pandereta tienen el origen pues de personas estudiantes así más humildes que iban por las distintas tabernas cantando para obtener dinero para pagarse los estudios y aunque se originaron en españa actualmente hay tunas en portugués también en portugués en holanda y varios países de latinoamérica está más extendido de lo que yo pensaba lo de holanda me pillo de nueva y no está aquí estamos ahí están bailando paleta vale porque porque he hecho eso no los turnos tienen una causa que se llama el novataje vale y aquí es necesario explicar el contexto en el pasado los turnos eran como los bts no los llamaban de todas partes había gente que es que no cagaba con ellos a guapo no sé qué eran los más exitosos hartaban de ligar vale que pasa que no podían dejar que todo el mundo perteneciera a la tuna porque entonces que después se te podía montar por las actuaciones de 50 a 60 personas entonces usaban un método de cribado que lo llamaban fase de novataje para obtener la beca es decir hacer de turno la beca es esto y nada esto sería pues una representación pues como se vería en el pasado a los turnos no y nada una fase de novataje no deja de ser un periodo como de prueba no para ver si tienen pues madera de turno donde tienen no sólo que aprender las canciones sino también cumplir distintos retos o pruebas para pillar pues más destreza social y perderle el miedo a las actuaciones en público que pasa antes es verdad si era más burro pero ahora mira por ejemplo tenemos esta foto de cuando mi hermano hizo un novataje porque y que les obligaron a ir de templario ejemplo no puedo simplemente para ganar más confianza siguiente y aquí voy a poner un tráiler de novatuno y ahora explico y era un pelín de gameplay del último nivel que metí y aprovecho y hago un poquito de cosas y darle un poquito de fain de las cosas que se van a venir porque es verdad que ahora tengo una demo pública pero no está está muy lejos de estar acabado el juego y este es el nombre temporal que le quiero poner al estudio siguiente vale entonces que es novatuno creo que el trailer se entiende bastante bien en qué consiste al menos lo que ya ha implementado pero igualmente pues es un juego de ritmo que quiero llevar para pc y smartphone en el que encargaremos a un novato que busca pues convertirse en turno para lo que debe impresionar al resto pues dominando canciones y completando distintas pruebas siguiente bueno y pegui 16 porque son tunos hay cerveza por medio vale las mecánicas principales pues como todo buen juego de ritmo pues es tocar las notas a tiempo cuando llegan justo yo le quería añadir otro toque para no hacer el típico friday night fanking o guitar hero que es que hay que hacer cambios de cuerda que no solo tienes que tocar la nota a tiempo sino que tienes que estar en la cuerda adecuada lo que represento de momento pues con formas y colores de distintos y eso que mayor como pues mayor número de puntuaciones las cosas que me gusta destacar este juego son que es temática de la tuna obviamente no hay ningún juego de la tuna porque a quién se le ocurriría hacer un juego de la tuna no que le he puesto un pequeño ranking online que ha tenido su gracia al añadírselo eso que es música folclórica española que está guay como para una manera de conservar esta cultura que no se pierda dándole un pequeño giro de tuerca y eso está inspirado en historias reales que me iba contando mi hermano y digo ah pues me gusta y que hay que hacer un juego de esto y bueno que está hecho un pisenar que me encanta en qué se inspira este juego pues en las historias de este es mi hermano y este es mi primo las historias de cómo ellos han ido haciendo el novataje se becaron a principios de año en concreto sobre todo en el baile de pandereta que es lo que están bailando estos dos tunos de aquí porque me quedé flipando y es que esto lo tengo que meter en un juego de alguna manera porque es chulísimo de ver y no lo conocen ni el dato bueno un juego que está haciendo precisamente Kill Your Pro que se llama Pachon Mission que me gusta mucho como el estilo y la dinámica que tienen sus distintos personajes obviamente Friday Night Funkin, creo que le salta a la vista un poco dinámica de Undertale y sobre todo sitios de Sevilla porque I love mi ciudad Siguiente Vale, como he dicho tengo una pequeña demo pública en Itchio en concreto voy a hablar de lo que ocurrió en noviembre pero porque es verdad que le metí una pequeña actualización bueno, yo voy a decir que los tunos a pesar de ser muy pocos son muy comprometidos con cualquier cosa que haces con ellos claro, no están acostumbrados a lo que dicen videojuegos de la tuna bueno, pues resulta que este juego, bueno, yo se lo paso a mi hermano mi hermano se lo paso a sus compañías de tuna ¿qué pasa? que ha estado rulando entre distintos grupos de tuna de WhatsApp hay un grupo sin ir más lejos de solo novatos de España que hay más de 300 personas, se han cambiado el nombre a novatunos para empezar así que se llaman novatunos España ahora hay otra cuenta de Instagram que luego les enseñó que ahora se llaman novatunos de peritos vamos, yo no me esperaba esta reacción o incluso los veteranos, las personas así más mayores que dicen tú no le pegas jugar un videojuego ya me decían, oye, por donde se descarga o oye, he probado tu juego, no sé qué y yo me digo, ¿cómo? bueno, y me invitaron a una fiesta el día de la Inmaculada que es como el día grande de los tunos y como el 70% de la sala o ya conocía el juego incluso hubo gente que solicitó conocerme y oye, venga ya venga ya y bueno, ¿qué ha tenido esto? bueno, que los tunos se han interesado por un desarrollo indie y que ya existe para un montón de usuarios casuales algo que va más allá de lo que es Fortnite y Mario Bros y esta gráfica, ¿vale? la saqué de Ichío es el día que llegó el proyecto a grupos novatos España y al grupo grande que pasó de, bueno, hasta este pico son como 600 visualizaciones el mismo día igual yo flipé bueno, siguiente me voy a quedar con las frases los tunos es que ese yo lo considero un logro de hecho hay uno de ellos que es amigo mío que me dice que esta es la última jam no sé qué y jam maneja jerga indie y digo wow siguiente vale ¿qué ha pasado? que a pesar de que yo en el juego digo que voy a poner escenarios de Sevilla que está centrado en turnos de Sevilla y tal a los que más les ha gustado a gente de Málaga digo ¿por qué? ¿por qué? bueno ¿qué pasó con estos seguidores de Málaga? bien he dicho que había un ranking online ¿no? pues al parecer yo fui con ellos una vez y me estuvieron contando que se hicieron apuestas entre distintas tunas de a ver en qué turno de qué turno se acababan puntos se apostaron una cerveza creo que era pero imagínate tunos que no se habían hablado en la vida que se empezaron a picar por redes a ver qué turno saca más puntuación no sé qué y nada y aquí está este que de hecho de este top creo que por lo menos cuatro son tunos y que de hecho ahí están diciendo incluso sus motes ¿no? los motes de los tunos pues son como los de los boy scout pero más a mala leche lo he dicho pues los novatos hubo un grupo que subió un reel por la cara y me ticateron en Instagram y claro yo me quedé flipando se cambiaron el nombre lo que decía antes y nada y me han estado dando bastante fiba de hecho uno de peritos me llamó y aproveché el fin de del Guadalindí y di una charla asistieron cinco personas pero bueno cinco personas que se han molestado en desplazarse para ver una charla sobre el obatuno siguiente creo que no queda mucho más Pablo Motos claro es que de hecho se echaba su moto es Pablo Motos se parece un poquito pero no es tan bajito como Pablo Motos vale ¿cuáles son los próximos pasos que quiero dar? pues en concreto lo que hay ahora mismo es cómo tocaría el personaje la bandurria el instrumento principal pues tengo que corregir cositas de la UI sobre todo en móvil se me queda un poquito que tengo que buscar un poquito más de game feel y sobre todo añadirle más niveles más contenido que eso está en marcha quiero meter pues un modo que sea como el baile de pandereta porque es lo que me inspiró inicialmente a hacer este proyecto y un modo historia que se recorrerán pues calles de Sevilla aquí hay como pequeños pequeños WIPS ¿no? rewarding progress esto que me pasó Juan por ejemplo y esto va a permitir pues empatizar un poco más con los personajes y ahondar un poco más en esta cultura que parece que se está perdiendo pero bueno ahí sigue un poco resiliente y nada gracias por vuestra atención estas de aquí son tanto mis redes como las de Novatuno y en Ichio Buscar Novatuno saldrá pero este es el enlace con este QR se llega a Ichio y nada espero que que os haya gustado esta curiosa historia a ver vale preguntan por aquí si tengo pensado añadir una funcionalidad para que cualquiera pueda añadir pues sus tunas sus canciones entiendo y como añadir más customización a ver no todavía primero prefiero tener una base solidaria pero la verdad es que en un escenario ideal me gustaría porque es verdad que es algo que ya muchos turnos me han pedido vale esto es medicina de Sevilla pero puedo añadir peritos de Málaga puedo añadir no sé qué de Bilbao estaría bien porque es verdad que tienen mucho gancho y al verse representado en un juego claro dicen quiero jugar el juego en el que salimos entonces pues sí me gustaría gracias a vosotros vale habíamos acordado que era era tu turno lo tuyo y la presentación vale no sé si la había cambiado o no hola Fer ¿ha vuelto? chica aprieta entonces como comentaba primero ponemos una carta de presentación hacia el publisher específico o sea esto significa que tienes que hacer por cada publisher al que quieras fichear un pitch pones esa carta personalizada luego pones tu sinopsis que eso ya de por sí tiene una dificultad enorme condensar tu juego en tres líneas cortas pones el trailer y luego te vas al equipo también he visto algunos templates de pitch que lo ponen al final aunque yo recomiendo ponerlo al principio y que entiendan rápidamente que tu equipo son las personas idóneas para realizar el proyecto en ese caso pondrás tus logros y experiencias pero sobre todo los relevantes para este proyecto siendo estudiantes pues podríais querer mencionar que habéis hecho el proyecto final si por ejemplo mi juego consiste mucho en física pues un proyecto final sobre la física del juego lo que sea que cuente para demostrar que entiendes algo y más que tus competidores sobre hacer tu propio juego ah mira he puesto el trailer aquí está un poquito desordenado pero si quieres puedes ponerlo vale creo que quito al mundo con el semijuego no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, el qué haces, un poco de la historia, el género y una característica que lo diferencia del resto de aventuras sandbox, que ya de por sí es un género bastante único. ¿Tengo el ratón sobre el vídeo? ¿Qué pasa? 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 Lo encontrar bad consequences? Tú lo encontrarás en el timeline, en el que pondríamos los principales milestones del proyecto. que si prototipos, si todavía no has hecho el prototipo, vertical slice, alfa, beta, también lo llaman ¿cómo lo llamabais vosotros? list candidate pero antes de eso content complete bueno hay gente que lo llama beta y bueno hay muchas formas de decirlo entonces pondréis vuestro cronograma y establecerías las fechas en las que os estáis comprometiendo y proponiendo al publisher que luego irían con la siguiente diapositiva que es el budget en el que bueno lo más clásico es simplemente poner el quesito a dónde iría cada porcentaje del dinero pero claro para eso tenéis que hacer esos cálculos esa estimación de ventas de cuánto os va a costar tener un equipo normalmente los públicos los los equipos indies pequeños que digan que han de tener equipos muy grandes que luego cuando entren con un publisher si lo consiguen no van a poder mantener porque no puedes mantener a un equipo de 15 indies si, si tienes suerte y ya con el budget finalizado tendrías un sumario de podrías mencionar que seguramente tenéis que haberlo mencionado antes en la sinopsis del juego pero aquí también podéis poner a cuánto queréis venderlo que plataforma queréis llevar por eso menciono que seguramente habría que ponerlo en la primera o la segunda slide un sumario y luego ponerlo al final de nuevo en el que recordáis que tecnologías usáis que si está hecho en un real, que en Unity las plataformas a las que estáis targeteando, los géneros principales, el precio del juego y eso es en cuanto a lo que propongo yo que como hagáis el pitch que luego si me contactáis o me dais un segundo busco el que es para mí el recurso idóneo para hacer pitch en un segundo pero antes quiero hablar de mi experiencia hacer una especie de AMA ¿sabéis lo que es una AMA de Reddit? exactamente de mi experiencia a lo mejor no tenéis ninguna pregunta pero en mi experiencia picheando a Publisher porque yo he tenido la oportunidad de hablar con con Devolver, con Raw Fury, con Team17, TinyBuild muchos muchos porque ¿sí? me preguntan a por qué Publisher escoges y la respuesta es a todos les picheas a todos no haces ningún filtro cuando te rechazan eso es feedback y es práctica gratis y si no te iban a coger ¿qué más te da? así que baja por todo para ganar experiencia y feedback me preguntan cómo interpretas ese feedback porque según el Publisher y su contexto ese feedback valdrá de una forma u otra y sí ahí hace falta estudiar cada Publisher pero separado para saber en qué forma de qué forma interpretar ese ese feedback no es lo mismo que te lo dé Chuklefish o como se diga que es más de videojuegos 2D muy coloridos pixel art que te lo dé Raw Fury que va normalmente a por Raw Fury tal vez no es el mejor ejemplo o Devolver que va a juegos más más angulosos como decirlo más sucios más más salvajes en mi experiencia el tiempo en el que se extiende con un Publisher prepárate para para medio año a grosso modo sí porque son varias reuniones que van a otras reuniones que van al siguiente mes y las cosas tienen que pasar por abogados y en fin la verdad es que se extiende bastante sobre el tiempo también mencionar que es diferente que es mucho más efectivo hacer el pitch en persona que mandarlo mandarlo por por las webs de los publishers en las que les llegan cientos y cientos si normalmente cuando llegas si has conseguido llegar a un publisher a que te haga una entrevista en persona en alguna feria ya has pasado un gran filtro normalmente ese filtro se hace a través de Meet2Match que es una aplicación de reuniones que acompañan a la a la feria una aplicación online en la que la gente pone sus proyectos y los publishers están dispuestos a recibir a recibir gente entonces tú lo que haces es solicitar una reunión ellos le haces un pitch muy corto tienes que estar preparado también no solamente para hacer un pitch de 20 páginas tienes que poder introducirlo con un párrafo un enlace a un vídeo tal vez un enlace al pitch pero si no le enganchas con ese párrafo inicial no van a pinchar en tu vídeo ni en el pitch así que también es importante practicar el pitch corto el elevator pitch el pitch de ascensor vamos que está hecho para que te dé tiempo es lo que he tardado sí, dime es verdad que puedes ir más hondo en ese tema espera primero voy a repetir tu pregunta que que me preguntan sobre la parte de sinopsis y de introducir tus datos de que target quieres ir que plataforma si hablas un poco de la producción y si hay que hablar un poquito de la producción y decir yo soy el que me voy a encargar de de llevar del porting o yo quiero encargarme del marketing quiero que me deis dinero para que yo me encargue del marketing o vosotros encargueis del marketing intentar establecer un poco en qué término creer la relación con el publisher también puede que eso sea pegarte un tiro en el pie porque si empiezas a decir muchas cosas que el publisher no va a ofrecer pero si te interesa una relación con ese publisher puedes decirte el publisher que no y tú en realidad estabas dispuesto a negociar a veces es mejor callárselo depende del publisher es que al final hay que sopesar tantas cosas sí, dale a la siguiente era muy importante y poco más que os mováis y vayáis a feria y a veces hay que experimentarlo y yo os puedo ofrecer algunos recursos pero es algo que requiere mucha práctica y a la primera es muy difícil que salga bien y bueno que seáis flexibles también y a veces hay que un poquito que improvisar como ahora mismo bueno simplemente voy avisando por casa sí, échale un poquito vale estrangula esto un poco ah, mejor si me da usted el ratón se queda un poquito corto bueno muy buenas a todo el mundo maravillosa gente de aquí y gente de Twitch con tan poquito tiempo sabiendo que se montaba esto no me ha dado tiempo a hacer nada especialmente interesante especialmente tenía pensado traer bueno pues un poquito los avances de mi proyecto que ya os traje el año pasado pero bueno me ha parecido pensando en distintas opciones pues me ha parecido interesante montar otro otro tema entonces bueno a muchos ya me conocéis para los que no tenéis ahí mi enlace a Twitter que es pocas redes sociales así que utilizo de forma activa yo me dedico a la ingeniería de software a la consultoría informática y soy lead developer básicamente dirijo equipos de desarrollo en una de las empresas top 10 del mundo en consultoría IT y hago labores muy similares a lo que sería un release manager que se parecen mucho a los que estoy más en el mundillo de videojuegos lo que haría un productor planificación gestión de equipo ese tipo de cosas ¿se me oye? ah vale perfecto perdón así mejor ¿no? y luego aseguramiento de calidad aplicación metodológica etcétera pero al fin y al cabo y por lo que estoy aquí es porque mi vocación es dedicarme al desarrollo de videojuegos actualmente de forma amateur pues soy solo lo hago todo de hecho normalmente solía decir que ni siquiera me hacía la música pero en mi último juego hasta me estoy haciendo la música entonces bueno ¿qué quería hablar? pues en un primer momento pensé pues oye este año he hecho dos o tres jueces de jam he hecho cosillas interesantes pues voy a venir a enseñarlo pero me pareció que era poquita cosa pero bueno en cualquier caso la Spain Jam hace pues casi 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 un año presenté travesuras nocturnas quedó sobre el puesto 65 de casi las 200 que se presentaron y bueno fue divertido lo streameó Basha y tal la verdad es que con todos los problemas que me dio fue una experiencia muy interesante y luego este año especialmente pues presenté para la cofrada de jam carrera oficial igual en una semana de cero todo 3D música todo absolutamente todo lo hice y bueno pues gané premio de jurado gané de originalidad de gameplay la verdad es que muy 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 satisfecho pero claro si eso fuera lo que yo venía a enseñaros ya habría acabado y no es el caso entonces la segunda idea fue plantear un proyecto que tomé este verano que era trabajar con mis hijos para hacer un videojuego hacer un videojuego completo de principio a fin suficientemente pulido como para ser casi profesional entre comillas y bueno pues monté eso un pequeño juego que ahí tenéis el QR si a alguno le interesa si no en Twitch seguro que luego lo podéis ver y descargarlo a la gente de Twitch por favor entrad jugadlo y dejadle un poquito de amor a mis críos que seguro que les va a encantar algo de feedback mi hija Luna de 9 años hola si me estás viendo se encargó sobre todo de ser la la crafting director fue la que definió un poco todo lo que quería hacer todo lo que quería en el juego yo tuve que hacer el papel de productor es decir decirle no 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 esto se sale de scope y bueno y bueno con mi mujer y con mi otro peque pues hicimos todas las voces toda la locución todos los efectos de sonido todo échale un vistacillo porque la verdad es que nos quedó muy 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 majo pero igual es una cosa un poco muy específica que quizá como hacer juegos con niños a lo mejor pues no es un tema tampoco que pueda interesar mucho aquí en la sala de momento dentro de 6, 7, 8, 9 de año seguro que la mayoría os va a interesar así que necesitaba otra idea ¿y qué idea? salud mental que de hecho me ha venido muy bien porque en muchas de las exposiciones que había hecho hoy han salido cosas de las que vamos a hablar y la idea no es tanto para los profesionales que los profesionales seamos serios trabajar es un asco hagan lo que hagas si no no te darían dinero si no fuera malo no te darían dinero y bueno pues asumimos que así es la vida pero cuando te autoinfliges tú ese daño cuando eres tú quien te gestionas a ti mismo pues muchas veces caemos en errores y en situaciones que pues nos pueden meter en mate un problema entonces en ese contexto de ser uno el propio de ser la persona que gestiona la propia autoexigencia y tal pues me pareció interesante un tema para hablar con vosotros también bueno pues como soy un poco abuelo cebolleta ya pues voy a dar consejo que es lo que hago entonces vivimos en una época complicada las redes sociales se alimentan de gente que dice cosas y hay que mostrarles los equivocados que están así que una serie un poquito de disclaimer el primero es que ni nada de lo que voy a decir ni sustituye ni representa cualquier tipo de labor terapéutica profesional lo que sea ¿vale? para eso hay personas que estudian mucho y trabajan mucho para poder hacer estas cosas luego que la mayoría pues son experiencias pro-viapias y sobre todo son generalidades porque no puedo entrar en detalle pero todas están sustentadas con la realidad con la ciencia y con conceptos psicológicos ¿por qué? porque cualquiera abre la boca y dice cualquier tontería entonces hay que tener cuidado con lo que se dice y yo supongo que mucha gente estará pensando pero solo un psicólogo debe de dar consejos sobre salud mental bueno pues es que resulta que también soy psicólogo ¿vale? así que bueno entonces bueno ¿por qué abordar este tema? pues porque a nivel del mundo del game dev el profesional como digo se parece mucho al mundo de la consultoría que yo me muevo y donde bueno pues mucho hemos empezado los plazos de entrega son ajustados fallar una entrega es catastrófico para todo el mundo implicado las cargas de trabajo son elevadísimas hay muchísimo estrés y además pues hay una creciente inestabilidad profesional y una cultura del crunch que en muchos casos está institucionalizada se espera ¿vale? forma parte del del trabajo entonces con esta situación es muy raro ver a gente que diga ¡buah! yo salgo de trabajar y me meto cinco horas en un proyecto indie de arquitectura multiservicio para soporte de seguimiento fiscal en B2B o sea la gente no hace esas cosas hace otras cosas pero eso no lo hace sin embargo en videojuegos si la gente si dice bueno llevo un año saliendo de trabajar y hasta las dos de la mañana como ya nos han contado por aquí trabajando en mi proyecto porque yo creo en él ¿no? y bueno pues eso tiene un problema y es que cuando convierte un hobby en un trabajo y te genera una exigencia muy elevada al final no solo puedes acabar harto de tu proyecto sino que te acabas pudiendo generar mucho malestar psicológico ¿no? y físico incluso entonces yo me acuerdo hace dos años en el primer punto de partida que hablando con Basha volviendo me decía mira tienes un trabajo dos críos ¿de dónde sacas tiempo para hacer juegos por tu cuenta? ¿no? y yo le decía le dije a broma que es una frase que digo mucho bueno el truco es no dormir que también la hemos oído por aquí y morirme a los 50 bueno pues casi lo consigo lo de morirme digo ¿vale? entonces hay que tener mucho cuidado con cómo maltratamos el cuerpo porque tenemos 20 años y podemos hacer lo que nos dé la gana pero no siempre se tienen 20 años y a lo mejor cuando llegas y tienes 40 te das cuenta que las cosas que has hecho a los 20 a lo mejor te pasa facturilla entonces ¿cómo podremos evitar esto? ¿vale? no hay una fórmula mágica cada persona es diferente y tiene sus características y bueno muchos consejos son extremadamente obvios ¿vale? incluso todo el mundo se los salta yo me lo estoy saltando esta mañana me he levantado con una migraña y he venido porque hay que venir ¿vale? ¿qué le vamos a hacer? si me caigo al suelo redondo me recogéis y ya está vale entonces el primer consejo general que doy es no te compares con nadie todos la mayoría conoceréis esto porque es casi meme si alguien no lo conoce lo explico ¿alguien no lo conoce? vale eso es el riesgo de supervivientes ¿vale? muy rápido en 30 segundos en la segunda guerra mundial se quiso saber dónde se ponían los blindajes de los aviones para que no fueran derribados y fueran más resistentes y entonces analizaron dónde impactaban en un avión todas las balas porque donde más impacten las balas estadísticamente ponen la protección y chachi bueno pues al contrario los aviones que aterrizan con estos agujeros de bala son los que resisten esos agujeros de bala y no es ahí donde hay que proteger el avión entonces ese sesgo tan tonto lo podemos aplicar a lo nuestro es decir por ejemplo nosotros podemos pensar Eric Barón Stardew Valley ¿quién no quiere ese de Eric Barón? bueno pues de sobra conocido que Eric Barón se tiró 6 años viviendo de su mujer haciendo Stardew Valley eso garantiza que si yo ahora le digo a mi mujer Clara voy a dejar de trabajar y voy a dedicarme a mi juego indie dentro de 6 años voy a ser rico y no seguramente dentro de 6 años esté en la puta calle ¿vale? entonces significa que si a él le pasó al resto no nos va a pasar igual que ninguno vamos a ser notch da igual lo que hagamos no podemos tener en nuestra mente que vamos a ser un juego tonto que le va a encantar a todo el mundo y que Microsoft va a venir y nos va a dar 5.000 millones de dólares y vamos a vivir en una mansión entonces hay que tener en cuenta que cada persona es diferente tiene una trayectoria diferente las circunstancias sociales y el momento en el que vive son tan diferentes de las nuestras que podemos tener un buen plan podemos seguir consejos y tal pero no podemos pensar que hacer lo mismo que hace otra persona nos va a dar el mismo resultado porque no es así y nos podemos meter en muchos líos y además generar mucho malestar porque yo no tengo lo que tiene ese otro cuando las circunstancias son muy parecidas luego esto es muy importante hay que establecer metas adecuadas del día a día antes se ha hablado de pasito y pasito se ha hablado también en otros compañeros de cómo bueno pues das un paso al lado para seguir avanzando bueno pues las metas hay que plantearlas de manera que no nos frustren que no se conviertan en algo inasumible y que reviertan en nosotros como que fracasamos porque no somos capaces de hacer lo que esperamos que hagamos nosotros entonces la mejor manera de eso es hacer metas que sean muy fáciles que puedas comprometerte con ellas que estén muy claras y que se vean sobre todo razonables que sean realistas yo quiero hacer un juego indie voy a hacer un juego indie pequeñito que lo pueda hacer en un mes dos meses porque si voy a tirarme tres años dentro de tres años ni lo voy a haber terminado y encima soy un puto gilipollas que soy inútil y soy incapaz de acabar las cosas que empiezo los pasos pequeños son los que nos llevan al futuro es decir de nada te sirve dedicarle una semana 150 horas de trabajo a algo y luego estar tan hecho polvo que no puedes hacer nada y luego no tener éxito como nos comentaba por aquí también el compañero antes no es que nos importe evidentemente todos queremos tener éxito pero se puede aprender del fracaso y eso ya es una recompensa en sí mismo no podemos hacer las cosas pensando que hay que hacerlas bien o si no lo hacemos bien es un problema porque nos generamos nosotros mismos un problema y luego hay que pararse y revisar si lo que estamos haciendo nos está sirviendo nos está ayudando nos está haciendo sentirnos bien o es algo que nos crea mal y si es el caso hay que desecharlo hay mil cosas que podemos hacer para ser felices hay mil cosas que podemos hacer para sentirnos mejores con nosotros mismos quiero decir y hay que encontrar y saber diferenciar qué nos hace sentir mejor y qué nos hace sentir peor porque al final nos podemos hacer mucho mucho daño con estas cosas vale construye tejido social sí lo sé para muchos como por ejemplo para mí gente que palo vale pero es necesario por desgracia a pesar de que mucha gente sea muy introvertido o la gente tenga ansiedad social y tal los seres humanos necesitamos compartir experiencias necesitamos sobre todo en cosas tan nicho como las nuestras necesitamos compartir con otras personas aprender de ello transmitir saber que hay alguien que nos escuche y sabe que somos una persona que hacemos algo y que le importa a alguien más porque si no acabas entrando en una especie de burbuja en la que tú no existes eres independiente del mundo que te rodea y la soledad es algo también muy 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 peligroso y aparte bueno pues nos genera identidad sentir que hay gente que hace lo mismo que tú pues te da fuerza digamos para sentirte un poco mejor del día a día y luego romper la rutina y luchar contra ese aislamiento que muchas veces lo único que consigue es acabar en una depresión permítete descansar antes también ha comentado el compañero que no dormía y una compañera se ha levantado a salto si hay que dormir si cuando alguien os hable del club de las 5 de la mañana super productividad por favor de mi parte patada en la espinilla y si sigue abriendo la boca patada en los cojones o sea la super productividad los gurús del desarrollo personal o sea toda esta gente está ahí no porque son super productivos y tal sino porque tienen una estructura social basada en sacar del dinero a toda la gente y hacer pedazos a todos los que están por debajo entonces que eres un early bird que te viene super bien levantarte temprano y trabajar a primera hora y tal de puta madre pero no hay que buscar la sobreproducción ni la super productividad porque son mentiras esto es como emborracharse cuando tú te emborrachas le robas felicidad al mañana para tener la hora y luego llega la resaca pues esto es exactamente igual ¿vale? y lo que digo con 20 años no se nota cuando tienes 30 se empieza a notar cuando tienes 40 es letal vale y además dormir adecuadamente nos hace más productivos nos hace más creativos nos hace más ágiles mentalmente si no duermes no te sirve una mierda no haber dormido porque al día siguiente no vas a tener la capacidad para funcionar y luego descansar de los proyectos a pesar de que es un peligro a veces porque puedes dejar abandonado hay que poder saber descansar de los proyectos porque un proyecto que se te enquista se te mete en la cabeza y es que te puede destruir por dentro sin que te den ni cuenta y luego el tiempo invertido en ocio que esto se dice mucho también no, no puedes perder el tiempo el tiempo invertido en ocio y actividades que nos nutran nunca es tiempo perdido porque nuestro cerebro necesita desconectar si entráis en el World of Warcraft como en mi caso estáis perdidos para siempre lo siento eso es peor que la heroína de ahí no se sale pero en general cualquier otra cosa está funcionando vale esta es la típica que dice todo el mundo y nadie hace pero hay que hacerla hay que cuidar el estado físico hay que nosotros somos un fantasma conduciendo un meca de carne vale y ese meca tiene que funcionar bien porque si no te funciona bien aquí no te funciona bien aquí empieza a fallar empieza a tener problemas y no puedes hacer cosas y yo como superviviente de un ictus os lo garantizo si el cerebro no tira es que da igual las ganas que le ponga no tira entonces hay que cuidar la patata y hay que cuidar el cuerpo comer bien no es difícil no digo nada hay que tener una dieta y tal pero bueno se puede con un poco de cuidado y tal pues se puede intentar mantener una dieta saludable al final es la gasolina que comemos y el ejercicio físico es horrible es cansado es una mierda pero la cantidad de sustancias químicas que conseguimos liberar cuando hacemos ejercicio físico nos ayudan a trabajar super bien una ducha hacer ejercicio y ducharse te garantizo que os garantizo a todos que os va a abrir una cantidad de ideas que no ibas a tener si no lo hacéis eso es así o sea y científicamente demostrado no lo voy a sacar ahora pero está científicamente demostrado vale las fortalezas esto ya estoy acabando vale se que me extiende un poquito hay que encontrar las herramientas que nos hacen fuertes como digo antes somos diferentes hay personas que son mejores en unas cosas que son mejores en otras y no solo estoy hablando de nuestras habilidades no solo estoy hablando de nuestra experiencia nuestra formación hay cosas que la gente da por sentada y que no le saca rendimiento por ejemplo neurotípico y extrovertido el mundo está hecho para ti el mundo está diseñado para los neurotípicos extrovertidos hay que aprovecharlo conoce a toda la gente que pueda relacionate con todo el mundo contacto sé un showman para ellos es súper fácil y es una herramienta brutal por ejemplo como también hemos hablado por aquí para conseguir trabajo o contactar con gente entonces mucha gente lo da por sentado pero es que si tú tienes esa capacidad que no tiene otra gente aprovechala la gente con TDAH por ejemplo pues muchos no somos neurotípicos y es lo que hay y es una putada no voy a romantizar este tipo de cosas porque igual que la gente que tiene algún tipo de discapacidad o lo que sea se romantiza oh míralo sube la vera no es una idea de romantizar pero también se le pueden sacar rendimiento a este tipo de cosas por ejemplo los TDAH tienen una cosa que es el hiperfoco y es muy difícil enfocarlo pero cuando lo enfocas el mundo se para puedes hacer cosas que la gente flipa que se escapa de ese tipo de velocidad de procesamiento de trabajo de focalización en un tema de autoformación a niveles enfermizos si consigues aprovecharte de eso estás hackeando te estás hackeándote a ti mismo ¿vale? y es una fortaleza si la sabes aprovechar ¿tienes padres ricos? invierte en un puto estudio reíros yo por desgracia no tengo ningún amigo súper íntimo al que le pueda decir oye pero yo he trabajado en una empresa donde hay gente que ese tipo y yo tuve un compañero de trabajo que nos sermoneaba a todos por la mentalidad de pobre y tal que teníamos que un día se fue a comprar una cosa no la encontró y dijo pues voy a montar una empresa de esto y se dedico a fabricarla claro él decía no yo mira cogí 80.000 euros monté una empresa y mira tengo una empresa de esto eso no lo puede hacer todo el mundo ojalá pudiéramos oye yo si tuviera 80.000 euros en el bolsillo ahora mismo estaría hablando de cómo montar un estudio ¿vale? pero bueno un estudio pequeñito pero con 80.000 euros me daría para mí y poco más pero pero quiero decir son cosas que no se tienen en cuenta y que todos los que están aquí seguro que tienen alguna cosita de estas y que tienen que y que aprovecharla te da un leverage te da una posibilidad de de dar un paso más adelante sin sobrecargarte personalmente o sea de forma sana ¿no? y pues ya un poquito por terminar el mayor activo si no si no es tu trabajo si no te da de comer si no te pone un plato en la mesa ¿vale? el mayor activo que tenemos como desarrolladores amateur es nuestra salud sin salud no podemos desarrollar si estás enfermo si estás cansado si estás deprimido si a nivel social no tienes ningún tipo de apoyo no puedes desarrollar es imposible no tienes tiempo no tienes capacidad no tienes ánimo entonces sentirse bien sentirse a gusto y poder tener las herramientas internas y físicas para hacer las cosas es lo que te va a permitir avanzar que todos los días tienes media hora para trabajar pues tienes media hora para trabajar pero media hora para trabajar a gusto que te siente bien que tú te sientas que estás bien y que puedes seguir adelante y si no puedes soluciona tus problemas de salud sociales lo que sea antes porque al final lo único que vas a conseguir si no es cansarte quemarte y acabar odiando uno de los hobbies más bonitos que hay que es dedicarse a ser videojuegos y aparte luego está el tópico de todos los juegos indie van sobre la depresión bueno a ver es lo que digo es que en este mundito y en esta forma de trabajar es muy fácil acercarse a eso pero estando deprimido os garantizo yo que es casi imposible hacer un juego de verdad puedes hacer cositas pero estando deprimido de verdad tú no haces un juego lo sé porque bueno estaba ahí y no sé hacer las cosas por mucho que quieras por mucha voluntad no se puede así que primer bonus track tengo dos bonus tracks y ya acabo pedir ayuda es bien siempre no sé si conocéis el chiste el del doctor ¿cuánto le duele? lo normal lo normal es cero entonces si en cualquier momento de vuestra vida de vuestra circunstancia social sentís que la situación os está superando que no podéis seguir adelante hay que buscar ayuda si miras al futuro y ves que las cosas no tienen arreglo que no vas a a poder mejorar de ninguna manera es una señal crítica y si no conseguís estar a gusto estar bien de ánimo todo es un desastre no hay manera de dar un paso hacia adelante hay que buscar ayuda pedir ayuda no es una debilidad no es un un fallo en tu forma de ver las cosas no es no te hace peor persona en absoluto todo lo contrario cuando uno está mal y pide ayuda ya sea ayuda profesional psicólogo ayuda a la familia amigos es un acto de fortaleza tremendo porque cuando te encuentras mal no te atreves a demostrarle al mundo horrible que nos rodea que te encuentras en una posición débil pero hacerlo es la única manera de salir adelante y se sale se sale no sé si algunos de aquí habéis estado en una situación así o habéis tenido depresión o conoceréis a gente que ha pasado una depresión severa y la ha superado pero la única manera y el paso necesario para volver a sentirse bien y poder hacer cosas es pedir ayuda y además esa ayuda existe y cuando llega no hay nada mejor del mundo que saber y sentir que hay gente que está dispuesta a ayudarte ¿vale? y bueno mi bonus track 2 que era parte de mi presentación original pero que creo que nos va a venir muy bien porque también se aplica a a lo que sería el bienestar ¿vale? ¿qué es planificar? es vivir si planificas bien las cosas minimizas mucho el impacto negativo con el que te vas a encontrar ¿vale? entonces siempre 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 que vosotros tengáis un plan que estáis planteando un proyecto o algo a nivel profesional como a nivel amateur esto ya es experiencia mía de mi mi expertise ¿vale? en mi profesión siempre hay que poner colchones de tiempo muy superiores a lo que unos piensan que son los correctos que está el sesgo de no esto me va a llevar dos semanas y como yo sé que voy a fallar un poquito le voy a dar dos semanas y dos días y ya lo tengo dominado bueno pues mínimo van a ser tres semanas yo lo digo ya bueno y más entonces siempre te va a quedar corto siempre es imposible no existe en desarrollo de software ni este tipo de cosas acabar ante tiempo no o sea eso no existe un descanso a tiempo siempre siempre nos va a ahorrar tiempo después si estás en un momento en el que estás tan cansado que no puedes trabajar es que una power nap literalmente de media hora te arregla un día entero hay que añadir tiempo cuando se planifique cuando se espera hacer un proyecto para aprender para hacer networking para participar en otras actividades lo suficiente que nos permita despegarnos un momento de lo que estamos haciendo para luego poder volver recargados y con energía y esto además esto no lo digo yo esto lo dice SAFE una de las metodologías de gestión de proyectos más grandes que hay ahora mismo a nivel del mundo y que usan las empresas más grandes y las organizaciones gubernamentales ¿vale? el crunch gran amado por la gran triple A SAS y las empresas de consultoría el crunch y esto también es científico lo podéis buscar hay mil artículos sobre esto solo es eficaz cuando es inferior a dos semanas a partir de dos semanas sobre todo a partir de cuatro es peor que no haber hecho crunch a nivel de productividad por eso cuando nuestros queridos amigos de Nautido de todas estas cosas tienen a la gente haciendo cuatro meses crunch claro que no llegan claro que no llegan porque es que están haciendo menos de lo que estarían haciendo si la gente tuviera tiempo para trabajar bien y lo digo no esto no es una cosa de hermanos por la libertad no no esto es que significa está más que estudiado y bueno cuando planificas con el crunch en mente estás planificando de mierda ¿vale? productores que me oigan que se lo apliquen ¿vale? y bueno pues ya está poco más una última cosa para tener un aliciente externo y para que me sienta digamos entre comillas un poquito obligado a hacer cositas y por las noches trabajar un poquito voy a seguramente empezar a streamear desarrollo ¿vale? por sentirme un poquito acompañado y tal así que si en algún momento pues cenando o lo que sea algunos apetece acercar o tal todavía no sé será pronto seguramente en un mes un mes y medio o algo así me pondré a hacer streaming de eso de desarrollo puro se podrá charlar se podrán hacer cosas pero principalmente eso es un poquito presentar y ahí bueno pues un poquito de algunos juegos que he hecho algunas cosas y ya está pues si queréis lo podemos dejar de fondo que tampoco molesta y salvo que esté muy alto si no pues bajar el volumen o lo que sea o no o lo paro como queráis y bueno pues ruego pregunta whatever dígamelo vale me preguntan por aquí que si estuviera si no trabajara en la industria eso es una motivación para dedicarle tiempo a hacer videojuegos de forma fuera fuera del trabajo y si trabajara en la industria si eso o si se trabaja en la industria si eso podría en un momento dado limitar esa necesidad creativa externa bueno no trabajo en la industria no puedo digamos responderte por mi propia experiencia si bien es cierto si bien es cierto por gente que conozco y demás que a la primera parte de la pregunta lo normal que yo veo y que si puedo aplicar a mi caso es que aparte de por pasión porque te gustan los videojuegos porque si no te gustaran sería un poco tonto dedicarle tiempo a hacer algo que no te gusta el hecho de hacer videojuegos no es solo una necesidad creativa y de expresión interna sino efectivamente para conseguir expertise para conseguir formación para conseguir porfolio para entrar a trabajar en la industria ahora trabajando en la industria bueno yo conozco muchísima gente que trabaja en la industria que fuera de su trabajo siguen teniendo esa motivación ese impulso para hacer esas cosas aquí tenemos un señor sentado que no tiene mucho tiempo pero siempre expresa ese deseo de hacer juegos por aquí también querían comentar supongo que más o menos lo mismo para la gente de Twitch un compañero que si trabaja en la industria pues simplemente ha dado su respuesta y ha dicho que para él la única diferencia entre estar dentro de la industria y estar fuera de la industria son las limitaciones que tiene a nivel legal para hacer lo que él solía hacer pero que si es tu pasión normalmente aunque tu trabajo ya sea ese lo realizas fuera y eso lo vemos también en muchas otras industrias como la música hay mucha gente pues que es músico profesional y luego por su cuenta pues toca su música o compone o ese tipo de cosas no es inusual también es cierto bueno pues que a lo mejor te sientes más quemado dependiendo también cual sea tu sector pues tienen unas limitaciones u otras pero en principio no debería si en este caso eso una expresión creativa entonces realmente la expresión creativa no muere porque tienen la capacidad digamos entre comillas de con un equipo hacer un producto grande tu expresión creativa la tienes y si bueno pues la hace la canaliza de una forma o de otra claro si el objetivo completo de la charla era ese encontrar la forma sana y saludable de poder hacer esto vale por aquí pregunta un un compañero que él últimamente está viendo que hay algún tipo de planificación centrada en el bienestar del equipo y no tanto en la producción o en el o en lo en la la productividad productividad del del mismo equipo ¿no? a ver yo por fortuna o por desgracia me dedico y para lo que me pagan es para mejorar esa productividad ¿no? si es cierto que por ejemplo pues hay metodologías como por ejemplo que sería Yail que ahora es una de las clásicas que se usan que luego nadie hacía a Yail de verdad ¿no? pero bueno parte de de la forma en la que está planteado Yail es que todos los miembros del equipo son personas muy motivadas con mucho interés en la en la consecución del objetivo entonces quizá no sé ahora mismo si existiera alguna específica tendría que buscarlo ¿no? porque lógicamente a nivel empresarial no creo que que el objetivo sea el bienestar del equipo ¿no? fuera ya de lo que es la gestión de líderes y la gestión de coaching etcétera ¿no? pero al final el dinero manda ¿no? entonces supongo que si es posible realizar variaciones o modificaciones ¿no? sobre lo que sería una aproximación a Yail centrada en el bienestar de los miembros ¿no? quizá claro tiene que haber siempre un commitment ¿no? tiene que haber siempre una responsabilidad sobre las tareas ¿no? y un deseo de llevarlas a cabo si bien bueno supongo que sí que es posible hasta cierto punto establecer digamos unos umbrales ¿no? de bienestar de rendimiento para que el equipo se sienta incluso supongo que situaciones en las que tú puedas levantar la mano y decir esta tarea no estoy pudiendo con ella y tal pero supongo que a nivel ya de delivery a nivel de entrega de productos o de productividad habría que verlo muy bien y serían lógicamente para un para un tipo de estructura cuya finalidad no es una finalidad económica ¿no? entonces sí un equipo indie de amigos que solamente quieren sacar un juego y tal pues sí aún así tiene un riesgo muy importante y es que queramos o no al final tendemos a movernos como estaba ¿no? el crunching tiger que he dicho ¿no? el tigre que crunchea y el dragón que es vago y que no hace nada ¿no? nos movemos ahí siempre en un yin yang complicado como personas ¿no? en el que buscamos digamos esa productividad hacer cosas y ese pequeño hedonismo ¿no? entonces habría que manejarlo muy bien yo supongo que con un buen líder o un buen o una buena motivación un equipo así podría funcionar pero requeriría requeriría hacerle mucho seguimiento a lo que estamos a lo que estaríamos haciendo ¿no? y no sé no sé si alguien tiene más alguna cosita ¿no? pues next one tengo el portátil chiquitín del stream lo tengo al borde del colapso ya no ya no responde a la mayoría de los clics que le hago así que pues vamos a hacer vamos a hacer una última pausita de 15 minutillos y volvemos para una ronda de dos ¿vale? y ya terminamos que tengo el OBS que ya no da para más venga gente gracias por la paciencia y ya no